Durante una semana llena de alegría y emoción, los atletas de la UCR lograron obtener los primeros lugares de los Juegos Universitarios Costarricenses, en deportes como el baloncesto, fútbol, natación, tenis de mesa, atletismo, taekwondo, ajedrez y fútbol sala, entre otros. Al cierre de su participación en estas justas, los celestes consiguieron 10 primeros lugares, 4 segundas posiciones, 2 terceros lugares y 2 cuartos lugares, en las 9 disciplinas deportivas, tanto en la rama femenina como masculina. El joven César Vázquez, estudiante de computación, es parte de los atletas de la UCR que obtuvieron una medalla de oro en estos Juegos. Él alcanzó el primer lugar en las pruebas de atletismo de los 400 y 200 metros planos y en relevos. Bueno, para mí es un orgullo poder llevar una medalla de oro para la universidad y poder representar a la universidad acá en un campeonato de estos y poder haberme llevado la medalla de oro y seguir entrenando para lo que viene el próximo año. Asimismo, Nayarit Rodríguez, jugadora de fútbol sala, explicó que es un honor ser parte del equipo de representación de la UCR. Para mí pertenezco a la mejor universidad del país y es un gran placer que le den a uno la oportunidad de participar en el deporte que a uno le gusta. Los Juegos Universitarios Costarricenses tienen como objetivo principal desarrollar actividades de promoción y competición deportiva que contribuyan a la formación de los y las estudiantes. En esta ocasión participaron alrededor de 1,600 deportistas de 12 universidades de todo el país. La próxima edición de los Jumcos se realizará en el mes de abril de 2017 y la organización estará a cargo de la UCR. La expectativa que tenemos es organizar unos Juegos de mucho nivel. La proyección de participación la queremos aumentar de los 1,800 que participaron ahorita a 2,000 atletas. Esperamos que las disciplinas deportivas colectivas se aumente la cantidad de deportistas que están en este momento en algunas disciplinas. Por ejemplo, en baloncesto hay cinco equipos, cinco universidades participantes. Nuestra meta es alcanzar los 12 equipos que participen activamente, igual que en el caso del voleibol. Vamos a hacer un esfuerzo trabajando con las universidades, tanto públicas como privadas, para que se complementen esos equipos deportivos y logremos la meta máxima, que son 2,200 estudiantes participando activamente en la competencia.